Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una vez más a este canal. Mi nombre es Mary y junto con mis amigos de Like Elegance vamos a mostrarles las nuevas colecciones para esta primavera-verano que ellos sacaron para esta temporada y obviamente para ustedes y sus clientas. Es esta la colección Dance Spring 2018, la Color Gel Collection y la Glitter Gel Collection. Recuerden que cada vez que sacan una colección sacan dos versiones, una en colores sólidos y otra en tonos con glitter. Y pues recuerden también que cada colección contiene seis geles de diferentes tonalidades y cada colección contiene sus muestrarios para que ustedes ya no estén buscando en dónde aplicarlos, sino simplemente destapen sus botecitos de geles y puedan mostrárselo a sus clientas en lo que son los muestrarios. Son estos seis colores que son perfectísimos para esta temporada, tanto para las chicas extravagantes como para las chicas discretas. Y aquí pueden observar que tanto son los muestrarios, también contiene sus etiquetas para que ustedes puedan identificar cada color con su nombre y el botecito. Así nada se les va a perder y nada se les va a pasar. Vamos a comenzar a mostrarles lo que son los colores. El primero es Get Your Freak On. Es un tono naranja, un poco neoncito, pero no es tan neón. Sin embargo, es muy, muy perfecto para la temporada tanto de primavera como verano. Recuerden que estas dos temporadas vienen de la mano y pues la verdad hacen muy buena mancuerna ya que las tonalidades se pueden utilizar para estas dos temporadas. Perfecto para el verano, la playita y la primavera en donde crecen las flores y los animalitos andan muy libremente. Este es el segundo color, es un tono rosa igual un poco neón. No es tan neón, sin embargo, si tiene unos ligeros destellos neoncitos, pero son muy, muy bonitos. También contamos con un verde y este color piel, pero no es tan piel. Es como un tono nude, pero no tanto para asimilar la piel. También tenemos dentro de los nude este color que se diría como un mauve, un poco claro, un claro oscuro. No sé si me pueden entender, pero es un tono que va perfectamente para todo tipo de piel. Créanlo que sí, va para todo tipo de piel. Y no podía faltar un color morado, este la verdad es que fue mi favorito. Y para complementar lo que son mis muestrarios en la parte de atrás, voy a estar aplicando mi Super Shiny Delight Elegance. Este que deja un brillo excepcional, la verdad es que a mí me ha encantado. Y ya lo utilizo hasta para mis aplicaciones de acrílico, ya que deja un brillo duradero y muy, muy translúcido. Muy transparente, cristalino, por así decirlo. Y vamos a comenzar con nuestra colección de Glitter Gel Collection, que son estos seis tonos de glitter. La verdad es que cada uno tiene su propio brillo, su propio destello y su propia luz. Son colores que la verdad me fascinaron. Vamos a comenzar con Twinkle Toes, es un morado. Sin embargo, hay algo que sí les debo de mencionar. Algo que yo noté entre estas dos colecciones fue que la colección de Color Gel son tonos muy encendidos, muy neones, muy distintivos. O sea, muy encendidos los colores. Y estas tonalidades de glitter son un poco pastelitos, como no tan exagerados, no tan extravagantes. Y creo, creo que, pues la verdad le dieron en el clavo. Yo me hice un diseño que próximamente se los voy a traer completamente desde cero, en puro gel. Y utilicé colores de estas dos colecciones. Y sí, sí, la verdad es que le dieron bien, bien a los tonos, ya que no son tonos tan, tan intensos, tan fuertes los de los glitters. Lo cual complementan lo que son los colores sólidos de la otra colección. La verdad es que a mí me gustaron en combinación ambas, ya que cada quien tiene lo suyo. Pero combinadas hacen una mancuerna súper, súper bonita. Estos son los seis tonos de la colección Dance Spring. La Color Gel Collection, que son los colores sólidos. Y estos son los seis tonos de la Dance Spring Glitter Gel Collection, perdón. A mí se me hace un trabalenguas bien bonito con el inglés. Pero voy a estarlo practicando, chicas. Espero les haya gustado esta presentación de estos colores. No olviden suscribirse, regalarme su dedito arriba. Y nos vemos al siguiente video. Bye.